Lamentablemente en horas de la madrugada, aproximadamente a las 6 de la mañana, la comisaría de sesión segunda, que por jurisdicción le corresponde, toma conocimiento de este hecho que se produce acá en la interacción de las calles Corrientes y Zapiola, donde en un local comercial, más precisamente en la vivienda particular del propietario, que es en la parte superior del edificio, ingresó una persona de sexo masculino y bueno, se produce un forcejeo con la víctima y bueno, a raíz de eso, de la pelea que se produce en el interior de la vivienda, se encontraba después el propietario del local sin vida. Bueno, ¿habría sido atacado con un arma blanca? Esos son los resultados de las primeras diligencias que se realizaron en el lugar, con división criminalística y bueno, con el personal de la DDI, que se vienen realizando todas las investigaciones correspondientes al caso y bueno, habría sido si utilizado un arma blanca para cometer el hecho. Comisario Mayor, consultarle también respecto a lo que sucedió posteriormente cuando el delincuente todavía se encontraba en el interior de la vivienda, ¿qué sucedió después? Sí, la víctima se encontraba en el domicilio en ese momento, se encontraba sola y bueno, al arribo de la esposa de la víctima a la vivienda es abordada por el autor de derecho, quien ingresa a la casa y bueno, comete así el hecho, y bueno, la víctima es reducida en el lugar, tanto la víctima como la esposa y bueno, la esposa es encontrada después por un familiar directo en hora de la madrugada y ahí es cuando se informa a la policía, ¿no? ¿Se pudo confirmar que se trata de un hecho de robo, todavía es un tema de investigación? Sí, justamente eso es una circunstancia, estamos en el proceso investigativo, las primeras horas de la investigación y bueno, eso no se podría determinar por el momento. Y respecto al estado de salud de la mujer, quien llegó después, ¿qué se puede saber? Sí, obviamente por las circunstancias del hecho, la persona se encontraba en el estado de shock al momento del arribo del personal policial y del familiar, obviamente, fue trasladada al hospital regional y ahora en este momento se encuentra en su domicilio con asistencia, ¿no? Preocupa, comisario, si bien el trabajo del personal, uno lo puede ver normalmente en la vía pública, ¿preocupa este tipo de hechos, digo, segundo, en la ciudad, en poco tiempo? ¿Cómo se va a trabajar de cara a tratar de evitar, si bien esto ocurrió dentro de un domicilio particular, este tipo de situaciones? Sí, sin duda, estamos hablando de un hecho de suma importancia, de suma gravedad, como un homicidio, en menos del transcurso de 15 días. Sin duda son hechos puntuales, pero el personal policial viene trabajando con el alineamiento de Jefatura de Policía en lo que respecta a la prevención, como siempre, y bueno, a la saturación de control y operativo en diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Consultarle también, bueno, se están todavía llevando adelante las investigaciones, ¿hay personas detenidas? ¿Esto no sucedió? Sí, por el momento no habrían personas detenidas, y obviamente se está trabajando arduamente con todo el avestamiento de la policía para dar con los autores del hecho. ¿El comisario está tomando intervención ya la justicia desde tempranas horas? Sí, sin duda, ya la doctora a cargo de la investigación, la doctora Quintana, ya se presentó también en el lugar junto a la secretaria, y bueno, estamos realizando las investigaciones correspondientes, como les digo. Si hay algún vecino, testigo ocasional de este hecho, ¿puede hacer algún tipo de declaración? ¿Qué se sugiere para este tipo de situaciones? Sí, sin duda, por supuesto, llamamos a la comunidad, a cualquier vecino que pueda aportar algún tipo de datos, circunstancias que sea relacionado al hecho, se puede acercar a cualquier comisaría de la ciudad de Río Gallegos, especialmente acá la comisaría de la ciudad de Río Gallegos, que tiene a cargo de la investigación de la causa. Consultarle también respecto a lo que es este hecho, si habría cámaras de seguridad en el interior del domicilio, qué información se puede saber, sin ánimo esto de entorpecer la investigación, por supuesto, pero tratar de conocer algunos detalles. Sí, sin duda, el local comercial contaba con cámaras de seguridad y son las tareas que se están realizando en este momento y en lo que respecta a toda la zona, también una tarea amplia con respecto a este sistema de cámaras. Importante también el aporte que puedan hacer seguramente vecinos y comerciantes del sector. Sí, sin duda, por supuesto, contamos con la buena predisposición y colaboración de los vecinos a los efectos de estar rápidamente con los autores de derecho.